Aunque todos nos hacemos preguntas sobre la muerte, nadie tiene interés en encontrar él mismo las respuestas. Para eso, ya estás de la lista. Hoy, la luz al final del túnel y otros mitos sobre la muerte. Una historia muy manida. Alguien es amigo de una persona, que es prima de otra persona, que conoce a otra persona, que caminando por la calle, le cayó una moneda en la cabeza y la mató. No sé quién fue el primero en imaginar que un centavo lanzado desde un rascacielos de Nueva York podría ser un arma letal. Pero déjame decirte que es bastante improbable que se ocurra. La velocidad a la que bajaría la moneda sería tal que, en lugar de caer más deprisa, chocaría con partículas de aire que frenarían la bajada. ¡Qué alivio, eh! Pues no. Aunque las monedas sean inofensivas, si fuera un bolígrafo el que cayese desde el rascacielos, sí que podría descender de forma recta, igual que una flecha, y acabar quebrando el asfalto. Así que imagina lo que podría pasar si en lugar de asfalto cayese sobre tu cabeza. Seguramente hayas escuchado eso de que las uñas y el pelo siguen creciendo después de muertos. Y seguramente te haya parecido un poco creepy. Pues bien, puedes estar tranquilo. Es solo un mito. Cuando mueres, no te mueres solo tú. También las células de tu cuerpo, que dejan de reproducirse. Lo que sí ocurre es que al fallecer el cuerpo se deshidrata y disminuye el volumen corporal. La piel se retrae y eso provoca que las uñas y el pelo parezcan más largos. Todo tiene explicación. Es muy común escuchar la frase, murió de pena, cuando alguien fallece justo después de hacerlo, un ser querido. No hay más que recordar la muerte de la actriz Carrie Fisher y solo un día después la de su madre, David Reynolds. Por desgracia, este es uno de los pocos mitos que podemos considerar real y que se conoce como el síndrome del corazón roto. El estrés por el dolor acaba desembocando en una insuficiencia cardíaca parecida a un infarto, solo que con las arterias coronarias normales y, por desgracia, con el mismo final trágico. Qué angustia, ¿verdad? El temor a ser enterrado vivo creció como la espuma cuando se conoció el trastorno de la catalepsia, que provoca que el cuerpo se quede rígido y sin síntomas aparentes de vida durante horas o incluso días. Así que imagínate la inquietud de las personas que, entre 1870 y 1910, tuvieron que crear unos ataúdes con medidas de seguridad para que, en el caso de ser encerrados vivos, pudieran acceder a un mecanismo que sacase una bandera o hiciese sonar una campanilla para ser rescatados. Pero no te apures, en esa época aún no disponían del infalible electrocardiograma, un aparato con el que es prácticamente imposible dar por muerto a alguien que no lo está. Por algún motivo, a un gran porcentaje de los humanos del siglo XXI les atormenta cada noche la misma pregunta. ¿La cabeza sigue sintiendo dolor después de ser decapitados? Pasando por alto el hecho de que es bastante improbable que alguna vez lleguen a comprobarlo, vamos a explicarlo. Cuando la cuchilla cercenó los huesos del cuello de María Antonieta o Ana Bolena, tuvieron que sentir un grandísimo dolor. Eso sí, muy breve. En un par de segundos la persona decapitada cae inconsciente a causa de la hemorragia y, si por casualidad sus ojos parpadean o la boca sigue moviéndose, se trata solo de espasmos involuntarios. No hay ninguna base científica para afirmar que los animales puedan predecir la muerte de los humanos, pero sí sabemos que su olfato detecta ciertas sustancias químicas que para nosotros pasan desapercibidas, como las necromonas, similares a las feromonas, que aparecen cuando un cuerpo está agonizando. Y a ver, esto no significa que un perro pueda predecir la muerte de su amo, más bien quiere decir que la muerte ya estaba ahí, aunque el humano no siempre fuera consciente. El mito entre los mitos. La luz al final del túnel se convirtió en la certificación que necesitaban los creyentes y en una rendija abierta a la esperanza para los más escépticos. Sin embargo, una vez más, la química tiene explicación para este extraño fenómeno. Esa luz que se vislumbra no es más que nuestro cerebro intentando procesar la información visual en una situación extrema, en la que le llega poco oxígeno. Eso sí, es más inquietante lo de la luz al final del túnel. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro mito más? Cuéntanoslo en los comentarios.